Así es, vamos a hablar del Epic Night, segunda edición, y bueno, pues es un evento con causa, un evento que seguramente nos dejará huella, porque además es uno de los más trascendentes a través del año y esperamos que usted también se comprometa con esta causa. El objetivo, bueno, pues brindar ayuda, brindar apoyo a todas aquellas personas que tengan piel de mariposa y para esto, bueno, pues hoy tenemos dos invitadas que además nos van a hablar de esto y nos van a hacer la atenta invitación y me da muchísimo gusto, es un honor yo presentarles aquí a mis invitadas del día de hoy y tenemos a Miroslava Santiago. ¿Cómo estás, Miroslava? Hola, Lore, muy bien, muchísimas gracias, gracias por invitarnos. Gracias y por este lado, por mi lado izquierdo, tengo a Edna Santiago. ¿Cómo estás, Edna? Muy bien, muy contenta de regresar a casa. Así es, qué padre que estás aquí. Y niñas, cuéntenos, ¿no?, ¿desde cuándo se lleva a cabo este? Porque es la segunda edición. ¿Cómo lo pensaron y cómo se va gestionando? Víate, Lore, que para poner un poquito en el antecedente a las personas. Ajá, el contexto. Recordar que hace cuatro años exactamente fue cuando comenzó nuestro trabajo con causa hacia los pequeños con piel de mariposa o bien llamada lepidermólisis ampollosa, que es una enfermedad genética considerada como rara y que esta condición hace que el colágeno que adhiere las capas de la piel no se forme. Es una enfermedad lamentablemente incurable, dolorosa, en la que al más mínima fricción, al calor, al contacto, se pueden generar ampollas. Hay tres grados en la que la EB se manifiesta. Es una simple, como tú, como yo, que estamos sentados y que en algún momento se hace una fricción, más sin embargo, a lo largo del paso del tiempo se generan lesiones que pueden ser limitantes. Hay otra que se le llama de unión, que en cuanto nacen estos pequeños, pues en horas, o sea, lamentablemente en horas, son lo único que alcanzan a sobrevivir. Y la otra que es la distrófica, en la que, como tú, como yo, pero que en cuanto nacen, es cuando se detecta este problema al hacerse ampollas. Es por eso que es frágil y se le llama la piel de mariposa. Hoy en día, de verdad, a estos cuatro años, estamos muy contentos y agradecidos de verdad por esta parte de sensibilización a todo el auditorio y a todas las personas, porque son condiciones que de verdad son muy raras. Entonces, eso nos permite de que podamos contribuir con estas familias para llevar a cabo esta manera de poder gestionarles apoyos, tanto médico, de alimentación, de nutrición, de educación, sus contextos, crearles emociones nuevas y esas experiencias. Y Epic Night, de verdad le voy a ceder ahorita a Miros, que es quien ha estado también muy involucrada en esta parte, cómo estamos buscando sensibilizar, concientizar, pero también apoyar a estas familias, que todavía me da mucho gusto que a través de estos medios, hace poco tengo un contacto de una persona que me dice, oye, es que mi sobrina tiene esa condición, pero siempre ha estado solita, porque no sabemos dónde atenderla. Oye, híjole, se me hizo chiquitito el corazón, pero me alegró de decir, aquí estamos, acércate, acércate, porque no estás solo. Entonces, eso de verdad me llena y de verdad todos estamos cordialmente invitados este jueves 18 de noviembre, entonces, ahora sí, cedo allá a Miros. A ver, Miros Lava, y además con todo este contexto y que poca gente tiene toda esta información, yo sí quisiera saber por qué ustedes están involucradas también. Bueno, pues principalmente, ya nos comentó Edna, que es mi hermana y dentro de la asociación está con nosotros, precisamente porque mi hija padecía piel de mariposa. Fedra, desafortunadamente, hace poco más de dos meses dejó de estar aquí terrenalmente con nosotros, pero bueno, se inició esta causa precisamente con ella, y dentro de ese trabajar y buscar siempre personas que se sensibilizaran con nosotros. Tuvimos la fortuna de conocer a Ian Day, que es una marca de moda, de diseño de moda. Claro que sí, talentosos los chicos, y aparte de talentosos, no me queda duda, debe de haber una sensibilidad especial y para eso principalmente ellos al conocernos, al conocer a Fedra, se acercan y me dicen, sabes qué, nosotros queremos apoyar. Queremos nosotros con nuestro talento, y es parte de donde tenemos que aprender todos como sociedad, desde donde tú estás, desde lo que sabes hacer, y dentro de los recursos que tú tienes, cómo puedes apoyar a otros. Exacto. Ellos se unen y nos dicen, mira, tenemos nosotros un evento que comenzamos tal cual, Epic Nights 1, que fue su primera edición, la realizaron en 2019, y de ahí dicen, vamos a hacer Epic Nights 2, junto con Sereno del Sordo, que es otra marca donde, este, ya, sí, de trajes y preciosos. Que de verdad, ves el trabajo, la calidad, y sobre todo vuelvo nuevamente, cuando una marca, cuando una empresa tiene la calidad, el respaldo, y digo, no porque estemos aquí en TV4, pero finalmente, cuando las personas tienen un corazón grande para dar, y buscan la forma de apoyarte, las cosas son completamente distintas, se dan de una forma tan natural, tan bella, y en esta ocasión, ellos desarrollaron completamente una colección inspirada en la piel de mariposa. Ellos dos son quienes van a estar participando, estas dos, este, diseñadores, estas dos casas de moda, sean los que estén al cargo de esta pasarela. Sí, así es. Que me parece sumamente importante, porque son de los dos fuertes, fuertes que tenemos realmente aquí en León. Imagínate nosotros, qué bendición tenemos. Abrazarnos de ellos. De verdad, yo invito a la población, a que en general nos apoyen. Estamos haciendo este evento, y de verdad, porque necesitamos que más gente nos vea, para que más gente lo escuche. Lamentablemente, es un padecimiento del que, inclusive, muchas personas no saben ni siquiera si lo padecen. Así, de ese nivel te estoy hablando. Entonces, al nosotros querer más que, porque todo el mundo dice una recaudación, claro, pero tal cual es para apoyar a la realización del evento, yo nada más te puedo decir, y no sé si lo puedo nombrar, pero cuatro de las empresas más importantes de la región se están subiendo a este evento. Y no estoy nombrando simplemente, Poliforum nos está apoyando completamente para que este evento se realice. Entonces, estamos hablando de que, de verdad, es algo que no va a volver a suceder, y sobre todo, y a lo mejor me cuesta y no quisiera manejarlo de esa manera, pero, inclusive, va a estar presente con nosotros la Orquesta Sinfónica de Niños del Sistema Bajío de aquí, de Guanajuato, donde el maestro Óscar Argúmedo, también, tal cual nos ofrece. Fedra fue miembro de la orquesta, y el maestro inmediatamente dijo, nosotros queremos participar, y esto va a ser un homenaje para Fedra. Entonces, imagínate nada más, ya se le quebró la voz a mi querida Miroslava, pero bueno, comprendemos y conocimos realmente a Fedra, y nos da muchísimo gusto, de verdad, que yo creo que ella te trajo, además, una encomienda, ¿no? Sí. Y te dejó mucha tarea, y que ahorita lo estamos viendo, y lo estás haciendo muy bien, y estás abriéndole muchas puertas, y abriéndole un mundo de posibilidades, a la gente que, como tú dices, posiblemente ni siquiera sepa que lo está padeciendo, o no sabemos, yo siempre digo, ¿en qué momento lo vamos a ocupar? Así es. Así es de que no tenemos que hacer caso omiso. Así es, porque en lo personal, Jaime, mi esposo y yo, no teníamos el antecedente, jamás habíamos escuchado de lo que era la piel de mariposa, y de pronto, cuando Fedra nace, y te dicen, tiene este padecimiento, y no hay nadie, nadie dentro de nosotros, inclusive como médicos, que pueda apoyarte y decirte cómo tienes que cuidarla. Fueron 15 años hasta que llegamos al Hospital de Especialidades Pediátrico de León, con la doctora Dulce Ortiz, que afortunadamente, vuelvo a lo mismo. Cuando tú tienes el corazón, la vocación, y la intención de querer ayudar, ella se propuso, recibió al primer chico, y a partir de ahí, puso a todos sus compañeros, a nivel multidisciplinario, a comprometerse con esta causa. Decían ellos, es que, y para qué, si es un padecimiento raro, como que es demasiado desgaste, y lo comprendo, como enfocarnos tanto. Y la doctora dijo, hay uno, y con ese tenemos. Se ponen todas a estudiar, y fue padrísimo, porque cuando nosotros llegamos con Fedra, ya teníamos dentista, ya teníamos genetista, ya teníamos psicólogo, psiquiatra, y en su momento, Fedra requirió de medicina del dolor. Entonces, inclusive los cuidados paliativos. Si nosotros no hubiésemos llegado a ese momento, Lore, créeme que habría sido un panorama completamente diferente. Sí, claro. Y por lo menos tener en quién apoyarte. Y como dices, no tenemos un manual como tal, pero sí ir buscando y juntos de la mano, con uno más que se sume, hacemos, ¿no? O sea, equipo, realmente que sí. Sí, fíjate que, Lore, que esa parte es bien importante, porque, como bien dice Miros, el hecho de que la doctora, y gente que se va sumando, de decir, no lo sé cómo, pero dime qué puedo hacer, cómo apoyo. Y esa parte es tan valiosa, Lore, que hoy en día nos ha llevado a que dentro de la asociación tenemos prácticamente, son 19 pacientes dentro de la asociación, de los cuales son 6, como de la condición de Fedra, y el resto son condiciones simples. Entonces, sí hay mucho por donde hacer, de verdad, súmense, los invitamos, de verdad, que va a ser un evento épico, maravilloso. Y no hemos dicho dónde, cuándo. No, no, estamos emocionados. Así que no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Próximo jueves 18 de noviembre, 8 de la noche, Poliforum, el acceso de boletos, de igual forma, les paso este, tenemos en la asociación, por la fanpage, Asociación Pro Epidermólisis Ampollosa, nos pueden contactar por redes sociales, o al teléfono 477-123-5471, o de igual forma en redes sociales, Miroslava, pues también aquí estamos. Y otro número teníamos también, ¿verdad? Sí, bueno, directamente, para que sea mucho más fácil, busquen también las marcas de I and Day Sereno del Sordo. Correctísimo. Con ellos directamente pueden hacer la compra, ustedes van a poder ver ahí información de cómo adquirir sus boletos. De verdad, a veces gastamos más dinero en otras cosas. Se nos van en gastos hormigas, cantidades exorbitantes. Así es, y de verdad van a tener un evento del cual van a poder disfrutar y no necesitamos ser expertos de moda. Cuando tú quieres ayudar, a lo mejor pensamos, ay, es que es un lugar al que tal vez no iría, no sé de qué se trata. Créeme que de verdad aquí todos estamos poniendo el corazón, todos estamos poniendo un poquito del entusiasmo y del querer, dar a conocer el padecimiento y sobre todo nosotros en agradecimiento con ellos. Y de eso se trata, de dar a conocer de qué se trata y que podamos sumarnos, ¿no?, sabiendo a qué causa. O sea, probablemente muchos quieran asistir, aún no sepan bien de qué se trata, pero yo sé que van a salir, ¿no?, satisfechos, además de contentos viendo a estos grandes diseñadores, pero además sabiendo que nos estamos llevando, ¿no?, un pedacito de cada una de estas personas que está poniendo todo este apoyo. Oigan, chicas, yo les quiero preguntar antes de cerrar, todavía falta algo, necesitan apoyos, necesitan algo para que aquí lo digan ahorita y posiblemente todavía haya más gente que se quiera involucrar. Asistan, pasen la voz, asistan, pasen la voz, es con lo que más ahorita nos pueden apoyar y de verdad, el hecho también vamos a tener a algunos de nuestros pacientes ahí que ellos quieren contribuir, de verdad, el hecho de que sepan de que ya, que llega Lole y sabe, ah, es que yo tengo EB, tú dices, wow, qué maravilla que puedo integrarte ya a mi círculo, entonces, eso es maravilloso, apoyen, solamente, por favor, pasen la voz a los perros. ¿Hay cupo limitado? Sí tenemos aforo limitado, pero bueno, precisamente por eso lo hicimos también en Poliforum, para cuidar precisamente cuestiones de pandemia, tengan la seguridad de que todo va a estar controlado, de que todo va a ser con medidas, y eso yo creo que es lo principal, que no teman, vamos, por los reglamentos con los que se rige Poliforum, Poliforum, precisamente, es lo que nos da la tranquilidad de decir, vamos a poder hacer un evento, que vamos a poder disfrutar, aunque aparentemente sea un lugar grande y majestuoso, porque así lo es, créanme que estamos trabajando para que luzca lo más bello posible, pero principalmente, como dice Edna, los chicos van a estar ahí presentes, y el hecho de sentir ellos el apoyo, y el arropo, la inclusión, que es por la que estamos trabajando, va a ser algo muy importante, y va a ser muy significativo en la vida de nuestros chicos. Oigan, y ustedes dicen, el AFUERA es limitado, pero no tengan miedo, con todas las medidas de precaución, y yo digo, pero si ya abrieron los bares, pero si ya van a otros lugares, pero si está borrado de gente, pero si el buen fin, así es de qué, yo creo que aquí vale la pena. Vale la pena. Muchísimo. Sí, la verdad, Lore, pues nuevamente, solamente agradecer por abrirnos el espacio, desde hace cuatro años que lo han hecho, agradecemos infinitamente, porque así hemos podido llegar a más personas, en la inclusión, en la sensibilización, y hoy yo sé que no va a ser la excepción, para este magno evento épico, de verdad. Oigan, pues repítanos los teléfonos, donde podemos encontrar los boletos, ya decían, con Jan Day y Sereno del Sordo, directamente con ellos, podemos tomar información, y quizás también comprar los boletos. Sí, claro que sí, la compra, la dinámica de la compra, porque luego también nos causa un poco de ruido. ¿Y es mesa, silla, cómo está? Porque luego de repente, no vas como que con las amigas, como que con... Sí, no, es tal cual pasarela, y precisamente porque, desde la organización, y que venía, no venía, y por pandemia, y que si el semáforo, y demás, es tal cual, simplemente es su silla, es como una pasarela normal, este, y la compra es, tú, bueno, ya pides, por ejemplo, los datos de cuenta, o nosotros te los podemos proporcionar, haces tu depósito, tu transferencia, proporcionas tu número de celular, y vía QR, se te envía tu celular, y ese va a ser el código de acceso. El base de acceso, perfecto. Pues muchísimas gracias, chicas, de verdad, les aseguramos mucho éxito, y que esto vaya todavía, a mucho más, este, que toque muchos más corazones, y estamos seguros que, pues nos va a quedar, de verdad, mucha satisfacción, de haber ido, de haber participado, de haber puesto nuestro granito de arenas, y con eso podemos ayudar, con eso tenemos, así como lo decían ustedes, qué haces tú, desde lo que tú haces, desde lo que tú, en lo que tú trabajas, y si no posiblemente, solamente con su boleto, con invitar a las demás personas, a que vayan juntas. Chicas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lore. Y sabes que los queremos muchísimo, muchísimo, por aquí las hemos tenido.